¡Hey tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, el día de hoy me encuentro en un nuevo capítulo de Ethercraft y no sé por qué habría sacado una captura de pantalla, pero lo importante es que hay que encontrar a Logan y si vieron el episodio pasado, aquí nos llevó a esto, el cartel que estábamos ahí buscando aquí dice, pasa por todas las pruebas para recuperar a Logan, o si no, o si no que, tengo miedo amigos tengo miedo, pero no, tenemos que sacar a Logan de una o de otra manera, porque es nuestro amigo, nuestro confidente y nuestra familia básicamente, así es que voy a trepar por aquí, porque necesitamos ir a equiparnos básicamente nos tenemos que equipar de una forma increíble, porque no sabemos qué peligros nos acechan en esta parece ser un como rectangular, cubo, un cubo pero rectangular, que no hay forma de entrar porque es Bell Rock y saben que esto básicamente no se puede, no se puede picar, es indestructible entonces pareciera que como que fuera, como que cayó aquí desde un, desde el espacio sideral cayó aquí, la verdad no tengo ni idea, pero vamos a regresar a nuestra casa para equiparnos muy bien porque no tenemos una buena equipación y necesitamos traer buenas cosas ahora, no se, no se, no se amigos, que, quien pudo haber raptado a nuestro Logan, necesitamos atacar ya necesitamos atacar ya, porque si no, esto va a ser criminal, la verdad, no quiero que le pase nada a Logan he visto, he visto mucho de su apoyo con, con su, con sus likes mira, hasta aquí se ve nuestra casita del árbol, con sus likes, con sus comentarios entonces eso ayudará a Logan a que resista un poco más para que después vayamos nosotros a rescatarlo y así no le pase absolutamente nada así es que, miren, aquí está el otro cartel, que quien sabe de quien es esa letra, no lo puedo creer si quieres recuperar a tu amigo Logan, sigue las piedras, no lo puedo creer, no lo puedo creer vamos, vamos a recuperar a Logan, claro que si, vamos a recuperarlo necesitamos muchas cosas, mientras voy a dejar todas las cosas que la verdad no necesito porque están todas aquí, yo creo que vamos a usar esos, como se llaman, esos diamantes para equiparnos de una manera realmente increíble, porque esto no puede estar sucediendo amigos no puede estar sucediendo que nuestro amigo Logan esté perdido en el espacio bueno, no sé si en el espacio, pero ustedes me entienden, así es que vamos a retirar todo esto nos vamos a llevar manzanas de oro, claro que si, que es esto, fuerza, nos vamos a llevar fuerza nos vamos a llevar regeneración, claro que si, vamos a dejar las flechas y me las voy a tener que llevar nos vamos a llevar también el iron, por si ahorita necesito vamos a llevarnos piedra, porque acaso necesitamos algún tipo de piedra nos vamos a llevar pala no creo, la verdad, creo que ya se es todo, verdad vamos a dejar esto así, vamos a dejar todas las bolas de nieve aquí nos vamos a llevar un arco, eso si, quiero llevar un arco, un pico, una hacha tal vez me lleve pan, verdad, porque igual y no, no tengo mucha comida me voy a llevar las zanahorias, me voy a llevar nada más 10 zanahorias ok, de aquí estamos bastante bien, verdad, ya no necesito absolutamente nada aquí que necesito, me voy a llevar más manzanas de oro me voy a llevar el casco veneno me voy a llevar, pero quiero ver si el casco como está está más o menos roto, nos lo teníamos que llevar nos lo teníamos que llevar, me voy a llevar esto por si se rompe mi otra armadura que la verdad no creo, que esta me la voy a cambiar por una muchísimo más fuerte que más nos podemos llevar de aquí absolutamente nada de aquí que tenemos, papa agua, nos puede servir el agua y también lava pero claro, no sé aquí donde esté la lava me voy a llevar también los lingotes por si necesitamos que más me puedo llevar nieve, comida más piedra, por si acaso necesito subir algo, es que no tengo ni idea también flechas me voy a llevar, todas las flechas posibles de hecho aquí hay flechas, no hay flechas ok, necesito también es que no tengo nada para encantar tengo esmeraldas pero claro, no tengo nada para encantar ok, ok, estamos un poco listos para la batalla amigos vamos, vamos a subir nos llevamos a un a un a un a un lobo es que no sé, la verdad no creo, verdad mira, aquí hay papas genial, genial ya con esto creo que me va a venir bastante bien ¿qué tengo aquí? no hay nada 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 no hay nada, no hay nada ¿aquí qué me puede servir? diamantes me voy a llevar diamantes diamantes, el pico eso ya no me sirve solo enderpearls no creo que nos sirva las enderpearls porque están como muy cerca bueno, está todo encerrado entonces no creo aquí no me voy a llevar absolutamente nada una flecha, sí encendedor sí, el encendedor, sí o me llevo lava bueno, me voy a llevar lava que allá, por allá vi vi la lava, eh allá por donde está esa cosa ese monumento no sé cómo describirlo la verdad ok, estamos así perfecto creo que me falta todavía más este aquí no tengo uy, uy, uy pensé que tenía más diamantes pero al parecer no tengo nada más me podría servir para para hacerme unos pantalones yo creo que eso es lo que vamos a hacer no voy a solventar en gastos así es que lo vamos a usar nos quitamos esto perfecto nos vamos a quitar este nos ponemos esto y vamos a hacernos una pechera de iron vamos a hacernos dos pecheras de iron por si acaso porque no sé lo que nos podamos encontrar ahí le voy a hacer todo esto ahí está estamos bien vamos bien estamos con una buena armadura me gustaría encantar esto pero claro no voy a poder voy a dejar esto ahí esto aquí esto aquí las manzanas por aquí el mechero lo voy a dejar por aquí pendiente pero no sé esto así regeneración fuerza y dejamos el veneno aquí por si acaso ok 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 muy bien puede oye nos podemos llevar leche por si me envenenan si 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 me voy a llevar leche vamos a dejar esto así para hacernos otro y yo creo que ya estamos así hasta me podría llevar un poco más de madera pero creo que aquí ya no tengo maderita bueno no importa verdad amigos no importa creo que acá abajo tengo madera no voy a solventar en gastos porque es nuestro amigo logan y siempre hay que darlo todo por nuestros amigos perfecto aquí hay perfecto vamos a dejar esto así muy bien aquí tenemos más madera de hecho me podría llevar esta pero no no me la voy a llevar estamos todos todos bien verdad perfecto a ver a ver a ver que me gustaría hacerme una mesa de crafteo perdón perdón así no se hace la mesa de crafteo vamos a hacernos una mesa de crafteo por si allá necesitamos algo algo de improvisto pues ahí lo tenemos y también me voy a hacer uy perdón es que claro con los nervios se me dificulta un poco más pero bueno vamos a dejar esto así porque me quiero hacer un cofre por si acaso o sea no quiero reparar en gastos absolutamente no perfecto tenemos esto necesitamos leche y lava y creo que ya con eso iríamos a la batalla hasta rimó todo perfecto me encanta me gustaría amigos encantarme cosas pero claro no tengo lapiz lazuli no me lo puedo creer y ahorita no puedo ir a los lucky blocks si es que me puedo encontrar lapiz lazuli porque sería un acto suicida porque puede que maten a nuestro amigo logan y eso no lo quiero así es que vamos a buscar lava y vamos a buscar alguna se está haciendo noche no puede ser creo que por este lado vi vacas la verdad no tengo ni idea pero si no encuentro vacas no importa no importa porque tenemos muchas manzanas yo creo que vamos este muy muy bien equipados y eso está bastante bien a ver ok ok por aquí todo bien todo bien perfecto hasta me gustaría irme voy a buscar un poco de vacas porque creo que viene muy bien eso y también lava y ya ya este después vamos a ir a a matarlos bueno vamos a enfrentarlos porque no sabemos que hay ahí y no encuentro no veo ninguna vaca no puede ser eh como que no hay vacas si está haciendo noche no importa no importa amigos todo por Logan todo por Logan ok ok no veo no veo vacas no veo vacas vamos a comer un poquito y ya se está haciendo noche no 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 puede ser no me lo puedo creer allá está el monumento es que miren que es eso no lo puedo creer eh y quien lo trajo al mundo no tengo ni idea pero creo que no hay vacas por este por estos lados eh creo que no hay ninguna vaca no me lo puedo creer un zombie por aquí mira aquí hay lava necesito la lava vamos a agarrar lava por si acaso tenemos lava perfecto eh vamos a dejar esto así me viene un zombie ahí está el zombie un esqueleto por aquí que ya se fue por abajo ok una arañita que no nos va a hacer nada perfecto y ahora sí amigos ahora sí nos tenemos que preparar para la gran batalla muerete 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 no te necesito muerete 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 no te necesito perfecto perfecto vamos a dejar vamos a acomodarnos muy bien hay que tener bastante cuidado porque esto ya se está llenando de bichos y esto no me gusta absolutamente nada vamos a matar a todos los que sean posibles de hecho me hubiera traído otra espada pero no esta va a resistir mucho la espada de trush resisten bastante estas espadas perfecto vale perfecto lo matamos por aquí logan por ahí está hay que matar a este creeper ok explotó no importa es que eso no le hace daño nada nada le hace daño bajamos por aquí bajamos por aquí y aquí aquí voy a poner el cofre por si acaso necesito algo y también esto por aquí si necesitamos algo de hecho voy a dejar esto esto si me lo voy a llevar esto si lo voy a dejar esto también esto también los lingotes también los voy a dejar la madera me voy a llevar nada más la mitad por si acaso no sé por qué nos pueda servir mira de hecho que bueno que me traje esto para hacernos pan hacernos pan y poder batallar mejor bien tenemos esto 10 y 10 tenemos buena comida que eso me gusta mucho el veneno hay que tener bastante cuidado con el veneno regeneración fuerza tenemos fuerza también así es que vamos muy bien aunque no estamos esto para aquí ah para la leche para la leche claro pero aquí no hay vacas ok amigos ok ok odiamos que 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 es eso no lo puedo creer tenemos que iniciar la prueba amigos tenemos todo con nosotros creo que hasta voy a dejar armadura aquí no tengo ni idea vamos a dejar armadura aquí por si acaso amigos es que no no es que no me confío eh eso se escucha realmente mal voy a ponerme esto así el veneno aquí perfecto todo está bien ¿verdad? el pico arco flechas la lava el mechero pensé que no me lo había traído pero si me lo traje ok ok vamos a ir por logan amigos oh deseenme suerte por favor no me lo puedo creer ¿qué diablos está ocurriendo aquí? ¿quién se lo llevó? pasa todas las pruebas para recuperar a logan o si no o si no ¿qué? 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 ¿qué es esto? al parecer está todo está todo lleno o qué ok ok creo que aquí ya los los puedo matar bastante bien pero no no ¿qué somos? vamos a matarlos vamos 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 uy 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 son 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 demasiados no me lo puedo creer voy a echar agua aquí para alejarlos de mí no me lo puedo creer son son demasiados ok 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 hay que tener bastante cuidado eh hay que tener bastante cuidado que no se acerquen a mí que no se acerquen a mí me tengo que echar una poción ok 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 estamos todo bien estamos todo bien no me lo puedo creer son demasiados ¿cuántos son? me hubiera traído linternas uy 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 muy buena estrategia la del agua me encanta la del agua sí 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 es que ¿cuántos son? son 50 aquí no tengo ni idea uy 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 estoy estoy muy bien muy bien con que no me canse creo que todo va a estar absolutamente bien es que miren cuánto me bajaron de vida uy 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 hay que tener cuidado aquí ok ok muy bien muy bien todo perfecto todo perfecto hasta ahora hasta ahora todo bien hasta ahora todo bien pero claro en la mínima que me descuide esto va a ser un peligro para todos es que me metí aquí a lo loco sabiendo perdón que no sabiendo cuántos eran y miren cuántos son o sea cuántos realmente son a cuántos he matado tengo 26 de experiencia y todavía esto va a subir absolutamente más ok ok necesito comer un poco más volvemos así perfecto perfecto ahora sí ahora sí poquito a poquito amigos poquito a poquito poquito a poquito es que cuántos son pero no me lo puedo creer uy 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 lo bueno y se me va a acabar la espada eh no me lo no me lo tengan en cuenta pero creo que se va a acabar la espada y esto es la primera fase no me lo puedo creer ok 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 bastante cuidado ya son pocos ya son pocos ya son pocos uy 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 tranquilo tranquilo lo bueno que tengo las pociones pero claro tengo que saber que pociones tengo ok ok todo bien todo bien veo un cofre ahí veo un cofre ya amigos veo un cofre hay que tener cuidado perfecto aquí todo bien todo bien uy me dieron un golpe no importa no importa bien 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 estamos bien estamos bien estamos bien y aquí matamos a estos perfecto muy buena estrategia la del agua que bueno que me traje el agua y esto que es bloque de lápiz lazuli portal de led y antorchas no me lo puedo creer que es esto voy a regeneración fuerza por dos minutos ok ok yo creo que eso lo voy a usar en la última fase porque si no que es esto hay que subir amigos hay que subir sin duda hay que subir pero saben que quiero dejar esto aquí vamos a poner esto así esto así lo ponemos aquí porque quiero dejar esto porque es muy importante esto no me lo puedo creer ok ok vamos vamos para allá que será lo siguiente estas pruebas que son necesito esto es fuerza ok lava el arco no he usado el arco pero tengo miedo tengo miedo uy 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 ok 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 amigos ok amigos son esqueletos hay que tener bastante cuidado con esqueletos los esqueletos nos pueden dar una buena batalla con que ya no veo muchos aquí hay uno y aquí no puedo usar escudo porque es la es una versión anterior ok 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 aquí todo tranquilo perfecto creo que ya son todos verdad creo que ya son todos ¿qué qué qué? uy 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 ¿qué es esto? no mi espada mi espada regresen mi espada asquerosos vamos 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 ¿ya son todos o qué? no no uy uy u otro sol no 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 vamos vamos tranquilo 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 no me lo puedo creer todo tranquilo 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 no pasa nada no pasa nada Estoy bien, estoy bien, estoy bien Ok, ok, vamos a regresar un poco Necesito comer, eh, necesito comer Comemos un poco más No me lo puedo creer, eh, no me lo puedo creer Se salieron de control, se salieron de control Perfecto, perfecto, todo bien, todo bien, todo bien Ok, ok, ¿saben qué necesito, amigos? ¿Se están pegando entre ellos? Sí, 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 claro, como unos se pegaron Unos contra otros Tienen la rivalidad, pero bueno, yo aprovecho Yo aprovecho, amigos, yo aprovecho, yo aprovecho Genial, 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 vamos, vamos, vamos Ok, ok, perfecto Y por aquí queda uno, bien, 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 bien Bien, 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 y sigue bajando, no me lo puedo creer ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos diablos son? Ok, me voy a cambiar esto, eh Es que esto Me va a servir mucho más, es que Este, la ruedita, no sé qué Tiene, que no me deja Es que mira cuántos son, aún quedan bastantes Aquí, no me lo puedo creer, vamos, 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 por favor Por favor, no me dejan avanzar No, no, no puede ser, vamos, 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 Logan, Logan Logan, estoy contigo, vamos, Logan, Logan Bien, 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 perfecto Perfecto, bien, 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 hoy no Escucho arañas, escucho arañitas ¿Aquí qué me da? ¿TNT? Antorcha Voy a dejar esto aquí, amigos Voy a dejar esto aquí, que no me sirve Bueno, relativamente, ¿no? Antorchas Y esto, el portal, voy a dejar aquí el portal Me lo voy a llevar allá abajo, sí, 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 me lo voy a llevar Vamos, por favor, por favor Uy, ¿cuántos niveles hay aquí? ¿Cuántos niveles puede haber aquí? TNT, mira, un arco me dieron Otro arco, otro arco Ok, ok, vamos para allá Vamos para allá Logan, Logan, Logan Este, voy a poner esto así, esto así Porque necesito comer más Comemos un poco más, perfecto Y ya está Y ya estamos El tercer nivel ¿Qué será el tercer nivel? ¿Arañas? Se escuchan muchas arañas Arañas, son arañas, son arañas, amigos Son arañas, pero ¿son venenosas o cómo son? No vienen, ¿eh? No vienen, no vienen Tienen miedo Tienen miedo, tienen miedo de mí Ok, ok, perfecto, perfecto Están en las alturas, están en las alturas No me pueden hacer absolutamente ¡Mira, mira! Uy, uy, uy Un esqueleto se filtró por aquí, no puede ser Perfecto, perfecto, todo bien, todo bien, todo bien Vamos, 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 por favor, por favor Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, vamos, estamos todo bien Estamos todo bien, estamos todo bien Perfecto, perfecto Genial, genial, genial Las arañas no van a poder contra mí Son demasiadas ¿Cuántas arañas son aquí? Bien, perfecto, perfecto Bajamos, bajamos, bajamos Uy, uy, uy Muy bien, perfecto, perfecto Estamos bien, estamos bien, estamos bien Muy bien, muy bien, las matamos Uy, uy, uy Bien, bien, bien Nivel Nivel 4 completado, amigos ¿Votras de diamante? Ok, ok Esto se está poniendo un poco más complicado de lo que pensaba Mira cómo estoy Ok, ok Voy a dejar esto así por si ocurre algo No quiero que me pase absolutamente nada Voy a dejar esto Eh, flecha así Digo, perdón Antocho, eso me las voy a llevar Esto lo voy a dejar por aquí Eh, esto no creo que me sirva Es que no tengo nada Lo voy a dejar ahí Bueno, puede que me sirva, eh Puede que me sirva Uno nunca sabe Perfecto Fuerza Tenemos fuerza Esto que es veneno Y regeneración ¿Qué será lo próximo, amigos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para la batalla? ¿Comemos un poco más? ¿Qué será? Creepers No, 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 no Mi peor enemigo, por favor Mi peor enemigo Vamos, vamos Por favor, bien, bien, bien ¿Cuántos son? No tengo ni la más mínima idea, eh Hay que tener mucho cuidado aquí Uy, 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 uy No No me quiero arriesgar, amigos Uy, saben lo que significa, ¿verdad? ¿Saben lo que significa esto? Explosiones amando poder No, 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 no Uy, 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 hay que tener bastante cuidado Igual si hago que exploten unos Puede que exploten todas, ¿verdad? Uy, 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 uy No, 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 no Uy, ¿cuánto me bajó? Ok, hay que tener bastante cuidado, eh Yo creo que aquí sí me voy a meter en la posición de fuerza Perfecto, ¿lo matamos o no? ¿De cuántos golpes? De dos lo matamos De dos, acuérdense, amigos De dos lo matamos, no puede ser Estos son demasiados Bien, perfecto, perfecto Estamos todos bien, estamos todos bien Son dos minutos Uy, ¿cuántos son? Me voy a comer esto, me voy a comer esto No me fío, no me fío Perfecto, perfecto Uy, uy, uy Explosión, explosión No, 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 no Listo, llevarme esto, no, no No, 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 no Es que aquí está Este portal, el portal Estamos en el portal Vamos a dejar el portal aquí Vamos, 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 chicos Perfecto Doble golpe, viene ahí Vienen bajando, eh Vienen bajando ¡Doro! Uy, 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 no me lo puedo creer Uy, no me mata, no me mata, no me mata Perfecto, perfecto No sé, ese tenía velocidad Tenía velocidad, eh Bien, perfecto Los matamos aquí Los matamos, los matamos, los matamos Que no es solo tener Todo controlado Todo controlado, amigos Que vayan bajando Que vayan bajando Ya no hay, ¿verdad? ¿O sí? Voy a poner esto así Ok, ok Tranquilidad, tranquilidad No pasa nada, no pasa nada ¡Logan, Logan! Voy por ti Voy por ti, Logan Uy, uy, uy Aún quedan, aún quedan, amigos Aún quedan Uy, no No, no, no No quería hacer eso, eh Voy a dejar esto así Que no exploten Que no exploten ¡Wow! Qué gran golpe me dio Qué gran golpe me dio Voy a comer Voy a comer No, no puedo comer Voy a Voy a poner una antorcha Ahí está, ahí está Perfecto, perfecto Nos metemos Nos infiltramos Otro, otro, otro Que no exploten allá ¡Uy! Uf Bien, bien, bien Al parecer ya Sala limpia, amigo Sala limpia Uf Uf Esto sé que Se está complicando un poco, eh Cada... Leche ¿Por qué leche? Resto Y portal Voy a dejar el portal abajo, amigos No me lo puedo creer ¡No, no! ¿Cómo se escondió este? Todavía tenemos fuerza Se nos va a acabar la fuerza, amigos Se nos acabó la fuerza Ok, ok Dejamos esto por aquí Perfecto Esto que ya no me sirve Esto lo voy a dejar Esto lo voy a dejar Bien, 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 bien Estoy grabando, ¿verdad? Sí estoy grabando Uf Dejo esto Botitas ¿Qué más puedo dejar? Ya es todo lo que puedo dejar, ¿verdad? Antorcha Me la voy a llevar por si acaso Arco Tengo el arco aún, amigos Tengo el arco Voy a poner esto aquí Lo voy a dejar esto por aquí Regeneración Veneno Arco No estoy usando el arco, eh Ni la T ni T Creo que es pronto de usarla, eh Hay que usarla Pero con mucho cuidado Necesito romper esto El arco no me está sirviendo de mucho Bueno, no lo estoy utilizando mucho Así es que Podemos usar una trampa, eh Podemos usar una trampa De las cosas que bajen Y... ¿Pero qué será? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Brujas! 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 ¡Son brujas, amigos! Ok Aquí tener bastante cuidado Con las brujas Las brujas nos pueden hacer Nos pueden matar Francamente nos pueden destrozar Ok, ok, ok ¿Cuántas brujas son? Son muchas, son muchas brujas Vamos a hacer una trampa aquí, amigos Vamos a hacer una pequeña ¡Uy, uy, uy! ¡Se envenenaron! ¡Se envenenó ella! ¡Se envenenó ella! ¡Perfecto, perfecto! ¡Eso me viene de lujo! ¿Qué más tengo de poción? Tengo un veneno Tengo un veneno, amigos Tengo un veneno Pero claro Vamos a poner aquí TNTs Vamos a poner aquí TNTs ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que vengan, exploten! Ok ¿Qué me aventó? ¿Qué me aventó? Lentitud Lentitud ¡Oh, veneno! No, 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 no No, 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 no Por favor, por favor No, no, no No, 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 no Nos estamos matando, ¿eh? Que no me apienten muchas cosas más ¿Comemos? ¿Comemos, comemos? Ok, ok, ok Tranquilidad, tranquilidad Ese, ese Vamos, vamos, vamos Por favor, por favor Está muerta, está muerta, está muerta Ok, perfecto ¿Qué me dio, qué me dio? Uy, no sé, no sé Me tengo que regresar, amigos Me tengo que regresar Voy a poner esto para que no pasen, ¿eh? Uf Ok, ok, ok Tengo salud instantánea, perfecto Tengo dos de TNT Pero claro, ya no Claro, sí, sí le puedo explotar Muy bien, muy bien, muy bien Esto lo voy a dejar por aquí ¡La leche! Por eso era la leche Por eso era Pero me aventaron lentitud Uy, no me lo puedo creer, ¿eh? Yo tengo veneno, pero Es bastante difícil Ya no tengo Tengo dos Tengo dos Podría activarlas, ¿eh? Por si acaso Vamos a activarlas, ¿eh? Amigos Por si me siguieron No, no, no Es que Es que no creo que me hayan seguido Ahí están, ¿eh? Ahí están Uy, 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 uy Uy, 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 uy Hay que tener cuidado Les aventamos de su propio veneno ¿Muertas? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Este, ¿dónde están? Este, perfecto Perfecto, hay que tener bastante cuidado Me envenenaron, me envenenaron Me voy a poner en esta posición, perfecto Ahora sí, ahora sí, me vamos a atacar, atacar, atacar Vamos, 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 vamos Genial, 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 genial Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Cuánto tengo de veneno? No sé cuánto tengo de veneno 29 de veneno, no me puedo creer Es mucho veneno Vamos a comer, vamos a comer un poquito Tengo una atrás, tengo una atrás Vamos, vamos, perfecto, perfecto Ok, ok, hay que tener bastante cuidado Hay que tener bastante cuidado Ok, me están aventando cosas No importa, no importa, estamos bien, estamos bien Veneno, veneno, vamos, muérete, muérete, perfecto Hay que echarnos por atrás Vamos por atrás, a ver que no se acerque un poco Nadie, perfecto, perfecto ¿Estamos haciendo veneno? ¿Tenemos de veneno? Cero, perfecto, debilidad Me metieron debilidad, no me lo puedo creer Qué desgraciadas Me pusieron debilidad, voy a dejar todo lo que no necesite aquí Vamos, vamos, perfecto Eh, madera Tengo flechas, claro Las flechas me pudieron haber servido Pero bueno, no es para, no es para ahorita Hacérsele de menos Voy a Es que ya, nada más tengo cinco Cinco manzanas Perdón, tres manzanas ¿Ya no hay más? ¿O si hay más? Si hay más, eh, si hay más Vamos, 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 que les damos, que les damos Perfecto, perfecto Se están curando al parecer, no sé qué están haciendo Perfecto, eh Las tenemos, las tenemos controladas Perfecto, bien, 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 bien Ya no hay más, ¿verdad? No, no, no Me asustó Me envenenó, no puede ser, no puede ser La mato, la mato, la mato Perfecto, ok, ok, ok Ok, ok, hay que tener bastante cuidado, eh Oye, viene una Necesito comerme una de estas Bien, perfecto Regeneración, tenemos absorción Absorción Bien, 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 genial, genial, genial Ahí queda una, queda una Queda una, queda una Perfecto Me aventó de lentitud, eh O no sé qué me habrá aventado La tenemos, la tenemos Bien, 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 bien Genial, 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 genial Genial, amigos Ok, ¿cuánto tengo de veneno? Cuatro de veneno No está mal, no está mal, no está mal No está mal Voy a poner una antorcha Para que podamos visualizar bien el campo Oh, uy, 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 uy Uy, 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 uy Aquí no hay nada Sí, sí, hay más No, no, no Uy, 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 hay que tener cuidado, eh Voy a comer esta manzana ¿Qué tengo aquí? Regeneración Ok, ok Si me avientan algo Ok, ok Ahorita me pongo regeneración, amigos Uy, uy, uy Esa me aventó ¿What? No sé qué hizo Vamos por ella, eh Por si está acá abajito Aquí está, aquí está, aquí está Vamos, vamos Un bumbu No sé, no sé Vamos, vamos Muere, muere, muere Por favor Uy, uy, uy Me voy a echar esta poción Hay que tener cuidado Un corazón, amigos Un corazón Y todavía nos faltan otros nueve niveles O no sé cuántos niveles nos faltan Estamos bien, eh Estamos bien, al parecer Creo que estamos bien Tengo una leche Claro, no lo usé No importa, amigos No importa Tenemos absorción Y estamos bastante bien Ok, ok Necesito comer A ver, aquí ¿Qué hay? No hay nada No hay nada No hay nada ¿Y aquí? Uy, uy, uy Esto sí que me da miedo Ok Iluminamos Hay gas arriba, eh ¿Y aquí qué hay? Filo Filo Uy, uy, uy Eso sí lo tengo que guardar Voy abajo, voy abajo Tantito a guardar Voy a guardar esto Que así nos hace buena falta Uy, uy, uy Pensé que aquí había alguien Pensé que aquí había alguien Estoy delirando, amigos Estoy delirando Vamos a dejar esto aquí Perfecto Y ya No, espera, espera Tengo esto aquí Ok Lo guardamos perfectamente Perfecto, perfecto Ahora Vamos con los gas No me lo puedo creer ¿Qué es este episodio? ¿Quién tiene a Logan, amigos? Uy, 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 uy A ver, aquí No hay nada, no hay nada Ok, ok Necesito el pico, amigos El pico Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Vamos Ok Uy, 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 uy No, 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 no Hay que tener cuidado, eh Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado ¡Ahí está Logan! 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 ¿Lo vieron, amigos? Ahí está Logan Ahí está Logan, por favor Ok, hay que tener bastante cuidado Porque podemos dañar a Logan, eh Bien, bien, bien Ya lo tenemos, ya lo tenemos Bien, bien, bien Se murió, se murió Perfecto, perfecto Bien, bien, bien Ahí está Logan, amigos Está en el centro Logan Ahí está Logan ¡Muere, muere, muere! Bien, bien, bien ¡Oh! Vamos, 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 vamos ¡Muere, muere! Bien, bien, bien ¡Logan! ¡Logan! ¡Logan, amigo! ¡Logan! ¿Estás bien, compañero? Está bien, Logan Deja, quito esto Se puede quemar nuestro amigo Logan No me lo puedo creer ¡Rescatamos a Logan, amigos! ¡Rescatamos a Logan! ¡Uf! ¡Uf! Fue una prueba bastante Bastante intensa Ok ¿Qué es esto? No hay nada, no hay nada Es el final ¿Y aquí qué nos encontramos? Portal Protecciones y portal Amigos Lo hemos conseguido Pudimos rescatar a Logan ¡Bien! Ahora solo queda irnos Sígueme, Logan Te enseñaré el camino a casa Vámonos Claro, necesitamos llevarnos todo esto Espero que me siga Logan, ¿eh? Logan, por favor Por favor, Logan Viene, 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 Logan Viene, 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 Logan Ok Una prueba bastante interesante Pero, claro ¿Quién fue el ruin? Vamos, Logan Por aquí No te vayas a perder ¿Quién fue el desgracia? Ok, ok Vamos a dejar esto Dejamos esto Una lágrima Tenemos una lágrima Vamos a dejar esto Que no lo necesitamos Esto nos llevamos La equipación El hilo no lo necesito El iron puede ser Que sí Esto sí El libro, claro que sí ¿Qué más me dejo? Esto sí me lo quiero llevar Perfecto Cristal Ese sí me lo voy a dejar Logo, 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 Logan Logan, Logan, Logan Ten cuidado Dejamos ¿Qué más dejamos? Dejamos Este, bueno, el iron Tal vez no lo necesite Y ya, ¿verdad? Ya, vámonos, Logan Logan, ven para acá Claro, puede estar dañado, eh Así es que No tengo ninguna comida Vamos, Logan Ven, ven, Logan Vámonos a casa Aquí no hay nada ¿Logan? Logan Espero que me siga, eh Aún es de noche O no sé cuánto Me había tardado Ok, me lo quiero llevar Esto El portal Claro que sí me lo puedo Me lo quiero llevar Dejamos la pólvora Eh, ¿qué más dejamos? Este arco puede servir Los lingotes Sí me los quiero llevar Voy a dejar las antorchas Esto no, no El lápiz lázuli Sí, 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 sí El lápiz lázuli Sí, me voy a llevar esto Y yo creo que ya, ¿verdad? Bueno, esto también Nos llevamos esto, esto Y la madera El hilo, el hilo El hilo, el hilo Pólvora, igual y pólvora Bueno, después Tal vez después, este Nos la llevemos Pero, Logan, ¿dónde estás? Logan, vámonos Logan, por favor, ven ¿Qué está viendo, Logan? Espero que me siga, amigos Espero que me siga Vámonos, Logan, por favor Sígueme Sígueme, Logan Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Ok Pudimos rescatar a Logan, amigos Espero que me venga Siguiendo, Logan No puede ser, Logan ¿Por qué se queda ahí, Logan? No me lo puedo creer, eh Logan, por favor Logan ¿Se teletransporta, Logan? O aún no Logan, por favor No me hagas esto, por favor, Logan Por favor, Logan No me lo puedo creer Logan, por favor ¿Qué le sucede a Logan? Creo que tuvo un trauma psicológico Por todo lo ocurrido Debe de ser eso, eh, amigos Por favor, Logan Vámonos Vente, Logan Por favor, ven Creo que ahí viene, eh Creo que ahí viene Logan, baja, baja Ahí viene, viene, viene Creo que sí viene, eh, amigos A ver Voy a poner esto así No, esto, esto mejor ¿Logan? Logan, por el amor de Dios ¿Qué está viendo, Logan? No lo entiendo Está traumado, mi amigo Logan Está traumado Espero que aquí pase Vente, Logan, por favor Por favor, Logan Vamos, por favor Logan, ven No me lo puedo creer ¿Qué le está ocurriendo? ¿Qué le ocurrió a Logan? No se quiere ir No lo sé, amigos No lo sé ¿Qué pasa, Logan? Vamos, Logan, por favor, ven Y no tengo ninguna chuleta Para darle Voy a ir por comida Y a ver si así Viene conmigo Que creo que está traumado, eh Creo que está un poco traumado A ver si quiere Un poco de conejo Vamos, vamos Muere, muere, muere Voy a soltar No sé qué soltar A ver si viene Logan Porque me golpearon Logan, por favor No quiere venir Logan ¿Qué tiene Logan? Logan, ¿qué tienes? Amigo ¿Qué tiene mi amigo Logan? ¿Qué tiene mi amigo Logan? No lo logro entender Por favor No, no, no No quiero problemas No quiero problemas No quiero problemas, por favor A ver, voy a dejar Que me golpee El lobo Perdón El El zombie A ver si viene Vamos, vamos Por favor, Logan No viene Logan No me lo puedo creer ¿Dónde estás, Logan? ¿Se cayó? Logan, ven Está asustado, amigos Está muy asustado Le voy a dar comida Come, amigo Come, amigo ¿Qué tiene Logan? No, no, no Se va a ahogar Ven para acá, Logan Cerramos esto Ven, Logan Por favor Ok No, no A ver si viene Logan Logan Auxilio Auxilio Logan No les ataca No los ataca, Logan Es otro Logan Por favor, Logan Está asustado, amigos No me lo puedo llevar Por el momento No sé qué tiene Logan Investigaremos Qué es lo que tiene Voy a dejar aquí el episodio Te voy a poner una poción Para que se recupere De todos los golpes Y todo el trauma, amigos Porque no quiere regresar a casa Está muy traumado, amigos Hasta aquí voy a dejar El episodio, amigos Espero que te haya gustado El rescate de Logan Ya en otro capítulo Estará bastante bien Y nada, amigos Espero un buen like Espero un buen like Gracias por ver Suscribirte Comentar Un saludo Que estés del mejor Y nos vemos en la próxima Bye